Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este video de YouTube. Bienvenidos a este podcast a través de Spotify y otras plataformas que se acumulen en el camino. Sí, muchachos, hoy tenemos un debate y un especial. Un especial acerca de los estrenos del 2021 porque se van a poner buenísimos. Y yo creo que la industria en general del entretenimiento se va a canibalizar tarde que temprano porque todo mundo piensa que el 2021 se van a estrenar sus películas. Pero es que es como el día de la marmota, ¿no? Como que las películas más esperadas de 2021 son exactamente las mismas de 2020. Totalmente. Sí, ya los están viendo. Está conmigo el buen Paella y el buen Pepe Arch. Hola, hola. Para platicar exactamente sobre sus pronósticos o su forma de ver de las películas más esperadas del 2021 que, como lo dice mi querido Pai... Eran del 2020. Son del 2020 o eran del 2020. Bueno, varias. Hay poquitas nuevas. Sí, hay poquitas nuevas, pero tenemos un rezago total y tenemos también... Un jet lag. Un jet lag de películas. Y un foco rojo enorme que prendió Warner. O sea, que no era suficiente con lo que estaba sucediendo obviamente con Netflix y Amazon, con la competencia que tenían y después Disney Plus entrando al quite y a la competencia. Y ahora Warner echa sus películas al mismo tiempo a través de las plataformas digitales y de los cines en general. Y eso le rompió la madre a todos los que estaban tratando de resistir. Ahora no sabemos si lo va a hacer. Y justo salió una nota ayer, no sé si la leyeron, que un grupo que están como firmados en la academia de directores, entre ellos Edgar Wright y varios directores, se pusieron en contra de Warner. Danny Villeneuve, el director de Dune, también se puso en contra de esa... Pero es que yo creo que están siendo súper injustos con Warner. ¿Por qué se van contra él? Por ejemplo, no contra Disney. Cuando Disney tiene, obviamente, su plataforma se adelantó unos cuantos años, pero ya está sacando sus películas de teatrical, o sea, de cines, en su plataforma. Y nadie se la hace de pedo. Pero el punto por el que hizo Berrinche Nolan es que al menos los hubieran consultado. A las personas que están dentro de la industria, a los directores, al talento... Ah, o sea, se las dejaron así caer sin avisar. Sí, fue sorpresa. Ah, no, sí estuvo grosero. En las que trabajaron años, en las que llevan parte importante de sus vidas invertida, pues las vamos a sacar por internet. Es que, o sea, entiendo, entiendo en la parte romántica y del amor que igual no es algo que ellos hubieran querido, pero cuando firmas un contrato de esas proporciones, los que toman las decisiones de los estudios pueden hacer con su producto lo que quieran. Y tú, así seas muy famoso y muy glamuroso, eres un empleado. Eres el patrón. Eres el director. El director que yo empleé para que dirija mi proyecto con mi bar o con mi distribución. ¿Y tú qué chingados vas a estar opinando sobre mi película? ¿Me explico? Sí, pero creo que tiene un punto en donde creo que al menos lo debieron haber puesto sobre la mesa. Si hubieran llegado a un acuerdo... Pero es que no es una democracia. No sé. O sea, yo me estoy poniendo de lado de lo material, del objetivo. No del corazón y no de las buenas formas, porque obviamente no lo decían como buenas formas. Sí, lo estás viendo en forma como business. Tú lo estás viendo como business. Y lo que está diciendo Paella y Nola ni todas... Lo estoy viendo como regla. Eso, todos jugamos con reglas, ¿no? Ellos también en la industria del entretenimiento. Las reglas dicen que pueden hacer eso. Si ellos hubieran hecho cosas que no estaban permitidas en un contrato, en un reglamento, ¿me explico? Ese es mi punto. Pues entonces sí, te encabronas y le haces este pedo. Pero obviamente la posibilidad latente siempre había existido y hasta ahora se está ejerciendo y por eso está todo el mundo así de... Ay, cabrón. Y también creo que también fue el pedo de que Nolan fue de los primeros en sufrir o si no el primero en sufrir este putazo. O sea, que nadie se lo esperaba. Igual los siguientes directores de 2021 como que no saben qué va a suceder, pero ya están mentalizados a que puede su película estar o no en plataforma. Y Nolan fue como... Ey, bro, ¿qué crees? Tu película se va a retrasar una semana, ¿no? ¿Dos? ¿No? ¿Un mes? Bueno, ya salió en pandemia. Sí, ahora las reglas van a cambiar y yo creo que todo aquel director, actor, etcétera, que le entre a hacer cine en esta pandemia sabe que existe la posibilidad de que su película no vaya a ir al IMAX, sino se vaya a ir al celular. Y justo eso lo he platicado con muchos amigos como creadores y realizadores. Y así es que también sí está chafa que no se proyecten tus películas en cine, pero también ya hay un buen de trabajo para todos nosotros. O sea, ya hay un buen de trabajo para realizadores, escritores, actores. Disney está buscando contenidos, Amazon está buscando contenidos, Netflix se está saturando de contenidos. Entonces también de una parte, pues sí, igual tu peli no llega a estar en cines, pero chamba ahorita para realizadores y este tipo de cosas hay un buen. Sí, la importancia del entretenimiento para las personas que estamos en el encierro, en la cuarentena aún, pues es muy relevante, incluso para conservar la salud mental, ¿no? Como parte de esas cosas que te ayudan a mantener la cordura, ¿no? Necesitas este entretenimiento y de repente ya buscabas nuevas películas y pues no, tenías que echarte Star Wars por enésima vez, ¿no? Sí, y ya llegó el Mandalorian, ¿qué paro nos hizo? Ah, sí. Y bueno, creo que Disney, por ejemplo, jugó mucho mejor sus cartas, porque también tiene una estrategia muy enfocada a lo digital y a su servicio Disney+. Pues todos los lanzamientos, la mayor parte son para Disney+. Pero aún hay varios en cine. Pero comparado con todos los que dijeron de Disney+, a mí se me hizo una saturación cabrona de esos güeyes, que saben a qué le están tirando y saben que la gente le va a invertir más ahorita en eso. Pues para eso es el día del inversor, ¿no? Y del inversionista. Y además, pues tienen que competir contra este estigma que tiene Disney, que bueno, se lo pasa por el arco del triunfo en cualquier segundo, de, ah, la oferta que tiene Netflix y Amazon es mucho más amplia y tú ya vi todas tus películas, ¿no? Y dicen, no, amigos, todavía tengo esto y esto y esto y esto. Y entonces, tú dices, hay muchas que se anuncian para Disney+, y otras para cine. Pues hasta ahorita vuelvo a lo mismo. Creo que estamos siendo demasiado positivos para decir que las películas sí se van a estrenar en cine como están planeadas. En esta lista que hemos elegido para todos ustedes, es una lista ahí random, cada quien hizo la suya. Pero vamos a irlas comentando si se nos va yendo alguna, pues el otro opina, etcétera, etcétera. La primera grande podría ser el 12 de febrero de 2021, Eternals. Eternals está cañón. ¿Está para el 12 de febrero? Está para el 12 de febrero. No hay ni trailers ni nada. Chéquenlo, chéquenlo, confirmenmelo o desmientanmelo. Pero el 12 de febrero dice que va a Eternals, una película que se supone y nos la han vendido como el evento cinematográfico. El nuevo Guardianes de la Galaxia. No, peor. Yo leí que es el nuevo Endgame. Sí, uno de los proyectos más ambiciosos para Marvel, de los más grandes en el universo cinematográfico. Está brutal. O sea, yo creo que aprendieron la lección de lo que hicieron con los, ¿cómo se llamaban estos que se fueron a IMAX también y al canal de Sony? Los Inhumans. Los Inhumanos. Creo que aprendieron la lección y dijeron, a ver, no porque seamos Marvel la que tenemos comprada el éxito. Entonces, ya no vamos a poner actores de medio pelo. Vamos a hablar de Angelina Jolie y a los de Game of Thrones y a Salma Hayek y demás y hacer un United Colors of Benetton para que la gente sí nos vaya a ver, ¿no? Ahora sí, darle gusto a todas las minorías. Yo no sé mucho de Eternals. ¿Qué es Eternals para ella? ¿Tampoco? Eternals es un grupo no de superhéroes sino de seres superiores como semidioses creados por Jack Kirby. Siempre han estado presentes en la historia del universo y siempre nos han protegido de amenazas que ni siquiera nos enteramos. Y entonces, así es como nos la van a vender para ver qué es lo que sucede. Como órgeles guardianes. Haz de cuenta. Supongo que ya de alguna forma tendrán que salir a la luz y no sabemos si tendrán algún tipo de interacción con los terrestres. Ahora esto también es arriesgado no sé si estén de acuerdo que es una peli como lo acabo de decir o sea, que nosotros estamos medio relacionados con el mundo de los cómics y no sabemos mucho qué son los Eternals. Ahora lánzala en cines cuando la gente no quiere salir y no se va a arriesgar a ver una película que no conoce qué va a suceder. Eso también es muy arriesgado. Yo al contrario esa sí la mandaría a Disney Plus desde mi humilde opinión. Ese es mi punto que en Inhumans hicieron justamente eso sin los pluses de ponerle estrellas chingonas. Entonces pues la gente dice bueno está en Sony y nada más me pasan dos capítulos en IMAX pues bueno termina tronando y ni siquiera la renuevan para una segunda temporada y ahora dice para que no pase eso y para darle pretextos vamos a ponerle estrellas grandotas en el elenco. Aunque tampoco sería la primera vez que vas a ver algo sin saber exactamente de qué se trata. ¿no? Por ejemplo Guardianes de la Galaxia Sí, Guardianes fue el ejemplo. Mucha gente desconocía por completo el cómic y los personajes y de todas maneras fue un gran caso y nos llevamos una buena experiencia con el trabajo de James Gunn y el elenco que tuvo. Pero va a ser difícil por esa esa pregunta sería constante para todos ustedes. Por Eternals ¿regresarías al cine? Y esto estamos hablando de semanas. Yo no. Lo que habías hablado el otro día en el debate sobre los cines güey está cañón fui hace poquito a ver La Mujer Maravilla solo 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 y la plaza está llena pero el cine está vacío solo sí eso se me hace una estupidez todos haciendo compras navideñas todo así pero no entran al cine yo me siento bien bien seguro yendo al cine claro por supuesto a mí también me ha tocado ya ver varias películas solido en la sala sí dices sí para los tetos que nos aventamos es que te imaginas obviamente te imaginas tú tienes el concepto del cine que entras y hay 300 personas juntas echando desmadre pero ya no es así ahorita están vacíos yo la semana pasada fui a un Cinemex vacío en un miércoles que normalmente son dos por uno de descuento no sé cuáles son las ofertas nadie nadie la luz a ver si aguantan incluso aunque estuvieran digamos que a su capacidad máxima actual pues hay muy buenas medidas porque hay una fila sí y una fila no y aparte hay lugares separados varios entre digamos que un grupo de dos y dos personas sí de hecho piensen un centro comercial centro comercial el lugar menos peligroso de ese centro comercial es el Cinemex sí bueno esperemos no sé si ustedes coincidan con nosotros pero bueno ese es nuestro punto de vista muy personal y ustedes sabrán si lo toman o no creo que la siguiente dime si me salto si ven que me salta alguna o si se acuerdan alguna la siguiente grande que también era muy esperada en el 2020 era o es Kingsman The Kingsman o sea la precuela de los Kingsman es todo un universo que está planeando y que se está produciendo al mismo tiempo hay como seis películas en Kingsman que estaban en desarrollo sí una serie por ahí anunciaron un número disparatado de cuántas se piensan hacer 12 de febrero del 2021 regresas por Kingsman sí por supuesto a mí Kingsman desde la uno a mí me atrapó cabrón se me hace una gran peli y supongo que también van a contar un poco la historia del papá de este chavillo ¿no? o ya se hacen muy atrás todavía no, muy atrás es la segunda guerra mundial es la segunda guerra mundial me parece se la vuelve o la primera guerra mundial ¿cuál será? es una guerra mundial donde se inician los Kingsman y ahí es lo que se va a ver el personaje de Taron Egerton no casa fantasmas esta le tiene mucho miedo y no porque sea de terror Afterlife Afterlife sí 5 de marzo híjole después de cómo le fue a la anterior quién sabe qué vayan a hacer y con el regreso yo creo que muy a huevo de los de los actores originales también me da mucho miedo cómo los hayan metido si no lo habían hecho antes no era porque les pareciera descabellado participar en algo así sino más bien ya no querían y los convencieron supongo que a base de billetazos así en la cara y dijeron ah bueno y aparte obviamente ya en cuestión ya más clavada pues cómo demonios vas a justificar todo lo que está pasando o sea que si existía Sigourney Weaver y este Luis Tolley que era el vecino todos ellos sí existían en el mundo de las de las cazafantasmas y aquí ya no existen ellas o cómo ok bueno cazafantasmas yo creo que tampoco regreso y ya toda esta nostalgia ochentera también ya está como que ya chole ya como muy chole ese revival que es revival de revival de revival ya güey aunque creo que puede estar divertida creo que ya están apostando eso a agarrar talento viejo como lo que pasó con Sabrina en Netflix o sea no sé si vieron que ya trajeron a las tías el Sabrina de la origen es como de güey no emociona tanto y aparte metieron todo un elenco infantil dentro de Ghostbusters ¿no? o sea creo que ah sí cierto pues uno de los de Stranger Things ¿no? sí a ver qué tal les sale yo la neta es que no le tengo mucha fe que digamos ¿les gustó la de mujeres? no me encantó pero no la odié tanto el enemigo estaba medio sí es que era para como más para adolescentes chavitos güey como muy muy de desmadre y o sea si la tomas en cuenta con el tono que tenía de repente las Ghostbusters original decís pues güey nada que ver güey hasta te daba miedo sí de repente decías ahí porque me acuerdo que ahí salieron las primeras críticas o como los comentarios de ah la gente la odia porque la gente es muy misógina y porque la peli no lo odiaron porque está malona la neta la peli sí estaba malona y tenía chistes ya admítanlo de Night Live de los 70s que era como de pudo haber sido hombre-mujer o las dos al mismo tiempo y estaban malas no importa las cazafantasmas transexuales exacto no importa y no sería nada contra la comunidad trans está mala no por su no por su género oigan esa me gusta pero también ya después de que la cagó el otro día con un personaje de cómics Morbius hasta que el remedio sea peor que la enfermedad a mí Jared Leto se me hace un super actor yo sí soy muy fan de él y siempre digo ¿te gustó el Joker? ¿qué hizo él? ahí te va ahí va el problema no era el cast era la dirección si hubieran si este güey es David Ayer David Ayer es chido ¿por qué Margot Robbie y Will Smith se salvan y todos los demás no? ah aunque la película sea mala hay dos güeyes que te encariñaste con ellos a huevo hasta el pinche boomerang pero también la Enchantress también era malísima malísima o sea horrible baila como Belinda y así iba a destruir el mundo yo digo que fue parte de la dirección porque Jared Leto no es un mal actor ya lo vimos ha estado nominado al Oscar ganó el Oscar y ha tenido pelis increíbles yo ahí voto más por la dirección más que por Jared Leto le echaría la culpa quizá al guión y a la edición sí por supuesto porque en la edición se supone que se llevaron mucho de lo que había hecho para el papel que se encabronó ¿no? que porque le metieron entonces pues vimos realmente poco del guasón en Suicide Squad y ahí vamos a ver ¿sabes dónde nos vamos a quitar la duda? este tipo de cosas que son como supuestos en este cita sí va a haber respuesta porque va a regresar como Joker en la película de Justice League de Zack Snyder sí es lo que está diciendo que se emputó Jared Leto porque no le avisaron y metieron sus escenas cuando él según no él grabó nuevas grabó nuevas escenas entonces ahí vas a ver si el pinche Joker es malísimo si la arma o no es la verga si Jared si Jared está mal o si la dirección estaba mala perfecto ya lo veremos a ver esa qué onda o sea ese puede ser de por sí ya con lo que hizo Warner que ya platicamos está cabrón yo creo que desde antes ese era el primer gran madrazo de HBO Max para que la gente se suscribe y regrese a apostarle a esto ¿no? o sea Liga de la Justicia ah sí eso fue lo primero cuando empezaron a vender HBO Max sí o sea yo sí creo en Zack Snyder hashtag yo creo en Zack Snyder con todo lo que con todo lo que han estado anunciando yo la neta tenía mis mis este reservas y decía y otra vez la rehicieron la reeditaron qué van a hacer y de repente todo el varo que le soltaron y todas las cosas que han estado diciendo ya me entró la duda y la curiosidad de qué tal estará tú sí estás muy detractor de Zack Snyder pues la voy a ver de todas formas pero por curiosidad más que porque crea que vaya a disfrutar incluso hasta esos güeyes saben que su estrategia es la gente no la quiere ver odió Justice League pero por el mismo morbo va a jalar muchísima gente no sabemos qué va a pasar no sé si para suscribirme pero sí la voy a ver pero cómo demonios le van a quitar el protagonista no a Stephen Wolf y le van a dar a Darkseid o sea se me hace súper súper forzado güey es que de acuerdo a lo que dijo Zack Snyder es que recortaron muchísimo y prácticamente lo que vimos fue obra de Josh Whedon entonces si retoman lo que había hecho Zack Snyder y con las nuevas escenas puede que sea pues algo muy diferente a lo que conocimos en la edición que salió en video venían unos extras de escenas adicionales y había incluso personajes que tenían participación y que fueron editados por completo dentro de Justice League y eso puede aportar bastante a la historia Linterna Verde dicen que lo van a incluir de alguna forma y también estaba Gina la que sale en Sucker Punch que se supone que era Robin de ella casi viene toda su historia en las escenas adicionales en la edición de video más o menos a ver qué tal ahí sí definitivamente el pedo de esa película fue Warner metió demasiada mano y Zack Snyder fue como de wey no me dejan ser creativo Zack Snyder también ya la había regado con Batman contra Superman por eso Warner dijo la cagaste déjanos ahora meter nuestra cuchara y entonces siento que y Zack Snyder al final del día abandonó el proyecto tampoco es como que le doblaron las manos no pero por lo de su chavillo se suicidó su chavito y tuvo que dejar el proyecto no es como que los malos salud mental como dice para ella tuvo que llegar Josh Whedon Josh Whedon fue a tapar el hoyo a rezanar tampoco es como tan culpable no no Josh Whedon no tiene la culpa de nada su siente tiene con Ray Fisher lo que le está pasando con la puntiza que le está metiendo que dicen que los trató culerísimo qué habrá pasado quién sabe realmente qué haya sucedido aunque ya dieron por concluida la investigación y Warner nada más no pues muchas gracias a Fisher por aportar a que esta sea una cultura más inclusiva ya damos por concluida nuestra investigación si le dieron el avión un poco es que aparte nunca dijo qué pasó exactamente qué pasó si le escupió si le dio una cachetada imagínate qué tuvo que haber pasado para iniciar todo un proceso de demanda contra Warner y contra el director o sea sí de que se pasó de lanza contra ti tuvo que haber pasado algo muy grave algo con cuestión racista no sé qué tan sensible seas pero ahorita cuando estábamos escuchando una nota de voz en la que Tom Cruise le grita horrible a su crew son güeyes demasiado histéricos son güeyes intensísimos que traen una carga de trabajo de presión y ajá exacto por películas tan grandes como Marvel DC Comics todas son películas que la gente está detrás de ellos y supongo que lo agarraron en sus cinco puntos como a todos nosotros nos llegan a agarrar en cualquier momento y llegas a ser grosero y entonces supongo que en esos cinco minutos pues Rey se lo tomó muy en personal a esto se me hizo justificar nada más y a mí no se me hizo tan grosero lo de Tom Cruise se me hizo hasta justificado hay una parte que tiene razón que a lo mejor no fue la forma gritarle a parte del staff de las personas que están en la producción pero al parecer varias personas se juntaron alrededor de un monitor y rompieron las medidas de la sana distancia creo que incluso algunos sin cubrebocas entonces ahí fue donde se prendió y que también hay que recordar que no solamente es actor sino productor de las películas de Misión Imposible está su lana involucrada dentro de eso y entonces si les dijo si lo vuelven a hacer los corro o sea no quiero ver que eso suceda en el set entonces dentro de esta consideración pues si tiene un punto totalmente porque aparte todo es contexto o sea tú no sabes cuántas veces les dijo y tú no sabes cuántas cosas le firmaron para que le dejaran seguir firmando Misión Imposible y de repente ve unos cabrones que hacen eso y ahí está los de salubridad y ahí están los de salubridad y lo van a dicen no qué les pasa cabrón yo entiendo a Tom porque es amigo mío por eso lo apoyas a varias partes del mundo con él así es Tomás no les hagas caso bueno pero para concluir ese tema es no sabemos realmente qué pasó y por eso dejaron desapercibida esa nota y ya uy se está poniendo buenísimo lo bueno es que esto es la primer parte de varios videos que vamos a tener de lo más esperado del 2021 los hemos cortado para que ustedes se los vayan chiquiteando y que no vamos a cortarle nada 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 más que lo van a ver por pedazos ahí lo tienen nos vamos pero o sea es pausa en unas cuantas horas regresamos con la segunda parte de este video ahorita regresamos a Gracias por ver el video.